Hoy, en nuestra sección de Grandes Figuras de la Época de Oro, te traemos la historia de la tragedia que marcó la carrera de Evangelina Elizondo. Bienvenido, bienvenida a Tops Virales. Comenzamos. Gloria Evangelina Elizondo López nació en la Ciudad de México el 28 de abril de 1929. Fue una actriz y cantante mexicana. A lo largo de su carrera artística, además de estar llena de éxitos, se vio envuelta en varias tragedias. Una de ellas fue la muerte de su compañero Ramón Gai, la cual marcó su vida y profesión debido a lo polémico que fue el asesinato. Una de las máximas estrellas de la Época de Oro fue Evangelina Elizondo, quien comenzó su carrera a los 21 años y no tardó en convertirse en una de las actrices más apreciadas por el público, gracias a su voz, su desenvolvimiento frente a las cámaras y por su belleza. Principalmente, una de las características más llamativas de Elizondo fueron sus piernas. Fue conocida como las piernas más bonitas de México, apodo que compartió con las actrices Sonia Furió, Lilia Prado y Rosita Quintana. La vida personal de Evangelina tuvo altos y bajos desde el inicio, pues desde muy joven se casó y sufrió de un tormentoso matrimonio con el ingeniero petrolero José Luis Paganoni, quien fue el autor de la tragedia que causó uno de los peores momentos de la vida de la actriz. Y es que ella se casó con el ingeniero y con él tuvo a dos hijos. El matrimonio llegó a sus peores años a finales de la década de 1950, pues comenzaron las discusiones que cada vez se volvían más violentas y las infidelidades no faltaban. El petrolero inició su relación con la actriz cuando estaba casado con Celia Centeno y al mismo tiempo vivía en unión libre con Lily Javel. Evangelina no soportó más de los maltratos de su esposo y que no pudiera vivir solo con una pareja, así que decidió pedirle el divorcio. Fue en 1960 cuando la unión llegó a su fin después de un largo proceso legal, ya que él se oponía a la separación. Cuando finalmente se les dio el divorcio, Paganoni no estaba dispuesto a dejar a su ex esposa tan fácilmente. De hecho, estaba decidido a retomar su relación. La protagonista de Tropicana tuvo que soportar por muchos meses más el acoso del ingeniero, el cual la seguía a los lugares en los que se presentaba o a los estudios donde tenía que actuar. En esas fechas, Elizondo se encontraba trabajando en la puesta de escena 30 segundos de amor junto a Ramón Gai. Ambos actores lograron tener muy buena química en escena. Fue gracias a esta obra de teatro que lograron tener una muy buena relación, pues fueron meses de ensayos así como de funciones en el teatro rotonda y en cada una de ellas estaba Paganoni, siempre esperando a que Evangelina se desocupara para hablar con ella. La mayoría de las veces todo terminaba en una fuerte discusión con la que ella le repetía las razones por las que no volvería con él, mientras que el ingeniero le mencionaba los motivos que la harían volver con él. Según compartieron algunas personas que frecuentaban con el petrolero, desde que comenzaron las funciones de 30 segundos de amor, Paganoni ya había pensado en matar a Ramón Gai, pues le provocaban muchos celos que él sí pudiera estar en pareja con su ex esposa. Además de que era obvio que el actor buscaba cortejarla. No obstante, nadie pensó que fuera a ejecutar sus ideas. Una de las tantas noches en que José Luis y la actriz pelearon, él llevaba su arma de fuego calibre 38 milímetros y vio cómo después de discutir, ella y Gai fueron a cenar, así que la esperó afuera de su casa. Paganoni de nuevo quería pelear, pero en esta ocasión Ramón la defendió y el petrolero, sin dudarlo, le disparó dos veces al actor. El autor del asesinato se entregó a las autoridades después de haber escapado, pero Evangelina estuvo tirada en el suelo rogando y gritando por ayuda, mientras sostenía en sus brazos a su amigo y veía cómo se desangraba. Hasta años después, Elizondo seguía recordando cada momento de esta tragedia, como si lo acabara de vivir. Recordemos juntos un poco de la filmografía de la gran actriz. Elizondo debutó como actriz en 1952 en la película Las locuras de Tintán. También apareció en el cortometraje musical estadounidense En el cual interpretó una canción titulada Tell Me Why. Año siguiente, apareció en las producciones Amor, que malo eres, Genio y figura y Frontera Norte. En 1954, apareció en la película titulada La Intrusa. Su carrera como actriz dio grandes frutos en el año de 1955 al participar en ocho películas, las cuales fueron Educando a papá, Amor de lejos, El tren expreso, Qué bravas son las costeñas, Música, espuelas y amor, Los tres villalobos, La venganza de los villalobos y Fugitivos, Pueblo de proscritos. Su carrera artística continuó en ascenso al año siguiente, apareciendo en las películas Mi canción eres tú, Viva la juventud, No me platiques más, Los platillos voladores, Las zapatillas verdes y Rapto al sol. Los dos siguientes años previo, a la conclusión de la década de los años 50, continuó manteniéndose activa primeramente participando en cinco películas, las cuales fueron Te vi en TV, Tú y la mentira, Música en la noche, Manos arriba y El castillo de los monstruos. En 1959, apareció en las películas El superflaco y Ángel del infierno. Durante los años 70, se mantuvo con una carrera bajo perfil, y solamente retomó parte de unas cuantas películas. Utilizó la misma fórmula para los años 80, apareciendo en unas cuantas producciones en los últimos años de esta década, con la película El secreto de la cuija, que no cunda el pánico, nos traicionará el presidente. Tuvo un papel en la telenovela El pecado de Oyuki, y en el año de 1989 realizó la producción estadounidense coproducida con México, Romero. Apareció en el episodio titulado Pim Pong Papas de la serie de televisión La Hora Marcada. Dirigió una orquesta que llevaba su nombre, y adquirió buen cartel por los años de 1960 y 1970, e hizo presentaciones en varias ciudades importantes de México. También fue presidenta de la Comisión de Fiscalización y Vigilancia del año 2005 al 2006. En 2010 tomó el cargo de secretaria de Trabajo y Conflictos en la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, por la cual ya era una socia honoraria desde 1990. En 2016, luego de que se le rindió homenaje en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, anunció su retiro de la actuación. La actriz falleció en la Ciudad de México a los 88 años de edad y el 28 de abril del 2019. Google le dedicó un doodle en homenaje a su carrera y por su aniversario de cumpleaños número 90. Ella fue Evangelina Elizondo. Déjame en los comentarios saber qué piensas hacer con este tema y gracias por ver Tops Virales, tu canal de listas y conteos donde siempre encontrarás información interesante y datos curiosos de cosas alrededor del mundo. Recuerda que tenemos contenido todos los días, así que no puedes perderte ninguno de nuestros videos. Me despido, te mando un beso, un cálido abrazo y nos vemos en la siguiente emisión. ¡Hasta la vista!